Tenemos un amigo, un amigo de verdad y ese amigo es mi papá Y hacemos muchas bromas y siempre dice así ¡Qué niños tan malos! Y se moría a reír ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! Como mi papito no encuentro otro igual Ayer mi papito se quiso afeitar Pero su navaja no pudo encontrar Cuando se lavaba las manos con jabón Papito la zambrito ¡El jabón es un ratón! ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! Como mi papito no encuentro otro igual Mañana con papito el carro va a sacar Pero estoy seguro que no va a andar Acabo de sacarle las bujías al motor Un perro y la correa del ventilador ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! Como mi papito no encuentro otro igual ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo ser amigo del papá! Como mi papito no encuentro otro igual Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tirones no llora ni hace así Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tirones no llora ni hace así Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se apuesta a descansar Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se apuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Quisiera ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Quisiera ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 P Por mañana, por toda la semana Y una lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la uña sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Y una lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la uña sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Caracol, caracol, a la uña sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden vino, si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden vino, si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden vino, si les dan Se marean y se van Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser Que sepa bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Yo soy la viudita Del barrio del rey Me quiero casar Y no sé con quién Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me caso yo Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser Que sepa bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Yo soy la viudita Del barrio del rey Me quiero casar Y no sé con quién Con esta sí Con esta no Con esta señorita Ahorita me caso yo Doña Pancha La plancha es así Nadie la puede cambiar Hace muchas cosas bien Pero otras rey que te mal Doña Pancha la da bien Pero plancha rey que te mal Ya sabemos que plancha Por la ropa que se quemó Doña Pancha canta bien Pero baila rey que te mal Cuando salgas a patear Ay que costalas se se da Doña Pancha flota bien Pero nada rey que te mal Patalea y traga Agua igual que un calamar Doña Pancha guisa bien Pero come rey que te mal Come pan con cucharón Y la sopa con tenedor Doña Pancha es así Nadie la quiere cambiar Porque no se hace reír Bien sonar y leer siempre Bien sonar y leer siempre